En esta clase vamos a hacer, vamos a repasar lo que son datos de economía con pandas. Ya sé que muchos de vosotros ya lo sabéis, como va esto, pero lo que vamos a acabar haciendo son gráficos de velas y demás, solo con pandas y datos en CSV. Además, también tenemos que aprender a trabajar y repasar la librería pandas, porque es súper importante para aplicar todos estos datos a algoritmos de Machine Learning, para luego aplicarlo a automatizaciones de training, y entonces es importante esta parte de la clase. Empezaremos con lo básico y acabaremos haciendo gráficos y demás. Lo básico es que sería conseguir CSVs. Una de las partes más importantes para crear, invertir con Machine Learning con Python es conseguir los CSVs y datos históricos. Con Web Scraping tardamos mucho porque tenemos nuestros propios datos, pero si ya están publicados, pues mejor. Por ejemplo, si queremos tener el oro como uno de los patrones, variables y demás de nuestros algoritmos, pues ponemos Goal CSV Historical Data. Por ejemplo, vamos a esta web, la de kaglet.com, Kegel, y aquí podemos descargar este CSV. La mayoría de CSVs, para gente que trabaja en bolsa y demás, van a tener una estructura similar y esto nos va a ayudar mucho. ¿Vale? Digamos que está estandarizado de esa forma. Entonces tenemos, por ejemplo, Date, la columna Date, que es la de fecha, y la columna del precio de cierre. Gracias a esto, ya solo con la fecha y el precio de cierre ya podemos crear un gráfico. Con las librerías de crear gráficos y demás. También tenemos la columna de volumen y demás. Y esto, pues, sí que lo podemos aplicar para ya oro conjunto a otros datos y demás, aplicarlo ya a Machine Learning, que lo estamos dando en otras clases. ¿Ok? Como, por ejemplo, árbol de decisiones. Vale, ya tenemos este CSV y vamos a empezar desde lo más básico. Lo más básico, importar librerías, ¿vale? Bueno, instalar a librería, pip, install pandas, que lo hacemos siempre en todas las clases, ¿vale? Y vamos a importar librería, import pandas as pd. Ok. Lever CSV. Pues ponemos esto, ¿no? Voy a poner aquí los truquitos y demás. La chuletilla, ¿no? Ponemos, por ejemplo, data frame. ¿Qué es un data frame? Data frame es un conjunto de datos, ¿vale? Con el que se trabaja con las idiatos le vamos a llamar data frame. Bien, esto creo que se inventó con el lenguaje de R, pero bueno, ahora se utiliza Python. Great. CSV. Y... Goldpreis, ¿vale? Es como se llama el CSV. Goldpreis.csv. Aquí lo que hemos hecho en esta línea es crear, pues eso, un data frame con este CSV. Y ponemos, por ejemplo, print data frame. De hecho, el ratón este del chino a veces va un poco raro, ¿vale? Dice que no he encontrado el archivo. ¿Por qué? Porque no he puesto el guión en el nombre. Pandas guión introducción.py. Eso sería, pues, como se ha leído el CSV, como lo tenemos ya dentro de nuestro script, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar solo ciertas columnas, ¿ok? Entonces, para seleccionar solo ciertas columnas, pues ponemos data frame es igual a data frame, que mucha gente al data frame le llama, pone DF, ¿vale? Pero yo voy a utilizar data frame para que se entienda mejor para los más novatos, ¿ok? Ponemos así, ponemos el nombre de la columna, por ejemplo, vamos a ver qué columnas tenemos. Tenemos date, ¿no? Y close. Vale. Vamos a ver, vamos a ver otra vez. Tenemos, por ejemplo, date, close, volumen. Vamos a añadir volumen también, ¿vale? Es un dato interesante e importante. Y igual, ¿vale? Como lo tenemos aquí. Y ponemos pin data frame. Vale, así es como seleccionamos las columnas, ¿vale? Así, es muy fácil. Solo tenemos que poner esto así, de esta forma, y ya está. Luego, al final, tranquilos, que vamos a hacer cositas más avanzadas, ¿vale? Python, pandas, guión, introducción, punto, bye. Aquí me dice que v no está en el index, ¿vale? V is not in the index. Porque se había guardado mal antes. ¿Vale? Frame. Y aquí vemos como hemos sacado solo tres tipos de, solo tres columnas. Y das, vale, pero esto es muy básico, ya lo sabía por qué me estás contando esto, ¿no? Vale, ¿por qué te estoy contando esto? Te estoy contando esto porque cuando queramos hacer un gráfico, ¿vale? Que queramos crear un gráfico de velas, de línea, o de lo que queramos. Vamos a necesitar seleccionar X columnas y X fechas para mostrarlo de una forma u otra. Algunas veces, también, hay CSVs que nos miden los datos al revés. En vez de empezar desde el año más nuevo, pues sale desde el año más viejo, ¿vale? Entonces, hay que darles la vuelta. ¿Y cómo se da la vuelta a un data frame? Pues, así. A la forma inversa, a poner lo inverso. Data frame es igual. Y esto en muchas clases no lo enseñan, ¿vale? En inglés se enseña mal. No, en serio. Esto en muchas clases no lo enseñan. Y es súper importante si trabajas con datos de bolsa. Porque muchas veces te vienen los CSVs al revés, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí hemos empezado desde 2000. Ya, ya veis. Python, pandas, introducción. Y luego, cuando hagamos gráficos, vamos a invertirlos también, ¿vale? ¿Ves? Y ahora aquí empezamos desde 2021. Ya no es, ya no está igual. ¿Lo veis? Ya lo leo al revés. Con esto. Vale. Hasta aquí espero que haya quedado claro. Cómo leer un CSV súper fácil. Seleccionar las columnas solo es poner data frame igual a data frame. Y seleccionar las así, con comillas y esto y las llaves estas y ya está, ¿vale? Lo que pasa es que cuando dejas de utilizarlo, pues se olvida, ¿ok? Y ahora vamos a crear un gráfico, ¿vale? Necesitamos la librería MPL Finance. La instalamos. Pip. Install MPL Finance. Y una vez instalada, pues vamos a trabajar con este CSV con pandas y esta librería. Las dos cosas. Importamos. Import MPL Finance as MPF. Mucha gente lo pone en vez de MPF pone MPL, pero bueno, es lo mismo, ¿vale? Aquí vamos a poner MPF y ahora vamos a seleccionar el CSV de antes. Data frame es igual a pd.real, rebaja csv, comillas, goldprecess.csv. Ponemos una coma, indicamos el index. Index para bajar col es igual a cero y parse dates es igual a true. ¿Ok? Ponemos esto así. Vale. Ahora ponemos df. Real data frame. Data frame es igual. Data frame. Seleccionamos. Real close es igual a data frame. Close. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos seleccionando la parte de cierre para mostrarlo en el gráfico. ¿Ok? Con los data frames. Data frame es igual a data frame close. Ahora. Ahora. Ponemos. Data frame. Close. Es igual a data frame. comillas flow punto y ya está y ahora solo nos queda la parte de mostrar el gráfico ¿vale? la parte de mostrar el gráfico ¿cómo lo hacíamos? pues mpf con la librería mpl finance punto plot df type es igual a line que cuando ponemos type es igual a line indicamos el tipo de gráfico si queremos que por ejemplo sea de de velas pues ponemos candles que lo vamos a poner ¿vale? vale eso está bien está todo guay y aquí vemos como nos ha mostrado el gráfico ¿vale? ahora estas líneas ¿no? pues lo queremos lo queremos poner en velas pues ponemos candle y luego miráis la documentación de la librería y te dirá diferentes formas de mostrar gráficos y demás lo que quiero enseñar es eso repasar pandas aquí está en velas pero como es un gráfico tan grande pues se va a mostrar no se ve muy bien y ahora vamos a hacerlo más cerca ¿cómo? seleccionando las fechas algo que hasta ahora no hemos hecho ¿vale? ¿cómo seleccionamos las fechas? pues así ponemos chart o gráfico ¿vale? pero así otra vez data frame ¿vale? pero vamos a cambiarle el nombre vamos a ponerle chart es igual a data frame y df.look ¿qué hacemos con df.look? seleccionar exactamente x rango de patrones para así decirlo x fechas ¿vale? por ejemplo aquí puse esta fecha de 2019 a 2020 ¿no? data frame porque aquí estamos llamando data frame ¿vale? vamos a poner 2021 y 2020 y recordad que aquí ahora habíamos hecho tipo candle ¿vale? y ahora veréis la diferencia ya se empieza a notar más no bueno todavía no está bien porque hay que poner aquí chart ¿vale? porque ahora le hemos cambiado el nombre al data frame ahora el data frame para el gráfico se llama chart veis que ya se empieza a notar más la gráfico de velas y demás lo podemos también poner en líneas en más tipos y en más vamos a poner algo más cercano vamos a poner un mes en específico ¿vale? vamos a poner el vamos a poner así unos cuantos días ¿vale? sí, así a ver qué tal nos sale ¿veis? ya se empieza a notar más pues el gráfico de velas lo podemos poner por ejemplo de línea hay más tipos ¿eh? tenéis que mirar la documentación vale aquí se esto es la forma como sería de línea y antes hemos puesto pues de velas ¿no? y eso esto de data frame.log y seleccionar el rango de fechas también nos va a servir para otras cosas ¿vale? no solo nos va a servir para hacer los gráficos también por ejemplo para seleccionar rangos para un modelo aquí lo que hemos hecho realmente es crear un data frame que se llama chart ¿vale? podría ser data frame y aquí en mplplot aquí lo que hacemos es solo es para mostrarlo ¿vale? pero igual que hemos hecho un gráfico también podemos convertirlo a un CSV y demás ¿ok? entonces aquí también hay que tener en cuenta en esta parte de código que hemos hecho page dates igual a true que hemos dicho pues que también seleccionamos las fechas para luego poder trabajar con las fechas ¿vale? aquí y nada el código lo pondré en la descripción del vídeo todos estos códigos los voy a poner en la descripción del vídeo o adjunto ¿vale? si está en una clase en alguna plataforma de educación lo dejarás junto a la clase y si está en YouTube pues dejaré el código en la descripción del vídeo ahora lo de siempre os recomiendo que vayáis a Google y pongáis inteligencia guión artificial punto de muchos me preguntáis ¿por qué estás escribiendo todo el rato tan mal y tantos fallos y tal es porque tengo este dedo mal bueno una cosa mal ¿no? una lesión y por eso pues como que muchas veces escribo mal me equivoco le doy a cosas es porque estoy valente si inteligencia guión artificial punto de ¿vale? ponéis en Google inteligencia artificial punto de entráis y os recomiendo que vayáis al apartado de formación donde tenéis más cursos gratis y demás ¿vale? y eso espero que os haya molado que te hagan que te hagan que te hagan